¿Eres ya todo un TikToker? ¿No? No te preocupes, en un minuto veremos cómo hacerlo. TikTok tiene 800 millones de usuarios. Si tú todavía no lo eres, vamos a aprender cómo puede serlo. Entramos en la aplicación, le damos al más que tienes abajo del todo. Y aquí verás una serie de cosas que necesitas para crear tu vídeo. Tienes un temporizador, un embellecedor, filtros, velocidad, para grabar a cámara rápida o a cámara lenta. Y vamos a lo que interesa de TikTok, a los efectos. Puedes escoger el efecto que tú quieras. Yo me voy a poner este. Y aquí grabamos el vídeo. Una vez que ya lo tenemos todo como nos gusta, le damos a siguiente. Puedes escribir hashtag o puedes escribir un texto o etiquetar a alguien. Y le damos a publicar. ¿A qué esperas para convertirte en un TikToker?